Ahora sí, entrando en materia con el contenido de la noche, tenemos un invitado muy especial que siempre nos acompaña en buena salud. Junto a él vamos a hablar acerca de las causas más frecuentes que pueden, ojo con esto, escuchen bien, dañar tus vacaciones de Semana Santa. ¿Qué será? ¿Cuáles son esas causas? El doctor Santiago Núñez, invitado especial de la noche, pasa por acá, se une a nuestros talentos, al señor Nelson Javier, para compartir con nosotros este interesante tema. Hola, Santiago, ¿cómo está usted, doctor? Muy bien, señor Javier, un gran placer. ¿Cómo se siente? ¿Usted va para la playa? Supiera que soy un poquito no tradicional. Porque le garantizo que en estos tiempos exhibir unas canillas así no se llama más correcto. Se vive como se puede y se puede como se vive. Muy bien, ¿qué usted opina de la Semana Mayor? ¿Qué se debe hacer en asuntos médicos? Perfecto. Creo que merece la ciudadanía ese asuelto de Semana Santa y que descansar, botar el estrés, modificar. Y por eso, como llegamos a tantas partes del mundo, ¿qué es? ¿Cómo se puede dañar? Lo primero que creo, señor Javier, es que se debe prever el día anterior. Usted va a salir, oh, qué bien, gracias. Usted va a salir y usted dice, yo tengo reservación, o tengo la cama de la prima mía que me la va a prestar, o tengo una casita de campaña. ¿Qué es lo que va a prestar? Usted tiene dos cosas. Usted ha hablado dos cosas que son falacias. ¿Falacias? Mire, usted sabe que la cama de la prima es peligrosa. Y usted sabe que la casita de campaña hace tiempo que no existe en usted. Ah, bueno, pero es que yo estoy hablando en sentido general. ¿Y yo de qué estoy hablando? ¿Sentido coronel? General también. Wow, qué mente. No se le va a una. No, lo que pasa es que quien vaya a usar una casa de campaña, revise el día anterior. Si le han comido y le han perforado el techo para después no se moje si llueve. Si usted reservó, por ejemplo, en Estados Unidos, que muchas personas reservan, yo chequeé la noche anterior, mi reservación está confirmada, mándeme mi código de barra. ¿Usted me permite? Sí, señor. ¿Usted ha estado joven en casa de campaña? Sí, y me encanta. ¿Se ha mojado en casa de campaña o no lo he llovido? Yo utilizo casas de acampar de calidad. Que utilizo casas de acampar de calidad. Por eso mismo, impermeable, que no me llegue el agua. Muy bien, esa es una. Para esa dama, ¿qué usted le recomienda? ¿Usted no tiene la paz? Para esa dama, para esa dama, tips, toques precisos sobre la salud de la semana mayor. Perfecto. Lo primero es estadística. ¿Eh? Estadística. Acúmulo de causas que han dañado familia. Primero, revise el medio de transporte del día anterior. Si le falta un chin de agua al radiador. ¿Usted está diciendo que, espérenme, yo estoy hablando de ella y usted está diciendo que el radiador de ella le faltaba? Todas las personas en cualquier parte del mundo y más allá, que se ve buena noche, ¿saben qué radiador es el enfriamiento del motor? Vamos a imaginarnos que ella es un Mercedes-Benz. Ok. Ya que usted comenzó con un radiador, ¿puedo yo chequear su aceite? Es lo prudente que a ese Mercedes-Benz se le levante el medidor de aceite y más, el Mercedes-Benz nuevo consume aceite, los vehículos europeos consumen aceite y se le debe agregar. Muy bien. Hay que darle su mantenimiento. Su mantenimiento. ¿Usted aceptaría que también le chequeemos su hidráulico? ¿Aquí esté cómodo? No, yo tengo por ahí que me haga ese mantenimiento. Pero gracias, gracias. ¿Usted dijo que lo tenía mecánico? No, pero clandestino, clandestino. ¿Eso probó, Raí? No, eso veo. Para la juventud, que son los principales, como usted, que son los principales hacedores a visitas de playas, ¿usted cree que debe hacer cuáles correctivos de lugar para tales fines? Perfecto. Lo primero es, usted sufre de migraña, cómprese dos pastillitas, usted no hace buena digestión, llévese su digestivo, usted usa medicamentos para la presión, no se le olvide, usted usa medicamentos para lo que sea, empáquelo la noche anterior. ¿Perdíate lo que usted quiere que nos lleve? ¿Una farmacia para la palanca? No, es que eso es normal. Una persona que sea hipertensio, ya hay muchachitos de 18 años hipertensio, sí, señor. ¿Usted ha pasado un tiempo a la playa se va a bebé? ¿Usted quiere decir llévese su ropa? Llévese su mamá Juana. Esa, entre otras cosas, y es verdad, una medida de alcohol. Viva Porú, Amirina, Mequé, Mendiolé, Curita, no, porque, 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 porque tenemos otra playa, porque tenemos un cementerio, ¿eh? Son medidas precautorias, otras medidas. ¿Cuáles? Señor, si usted no ve el mar, no coma mariscos. Eso es un decir. Ah, ok. Sí, 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 por ejemplo, a menos que usted no sepa qué característico que ese sitio es de ese, no se ponga a inventar con un marisco que ya le ha celebrado 7 u 8 cumpleaños en un freezer. ¿De qué algo te quiere? Marisco fresco, para que no se intoxiquen. Marisco fresco. Y vamos a decir, para... En estos días, que viene la Semana Mayor, para usted, ¿cuál es su mayor preocupación? Bueno, el dinero. Porque sin dinero... Él está hablando de salud, ¿eh? Ya, no es economista, él es doctor, él es médico, ¿eh? Por si acaso. Si es de salud, no, pero ¿qué? Se necesita dinero. Pero si es dinero, también se resuelve el problema, doctor, ¿no es cinco? Doctor, con relación a muchas mujeres, le preocupa principalmente la depilación. Hay muchas mujeres que se depilan, pero entonces los rayos solares le hacen daño a la piel. ¿Qué hay que hacer con eso? Perfecta pregunta. Las damas que quieren exhibir, por supuesto, porque las damas tienen la característica que son jardín y son flores. Una dama completa es una flor. Pero en esa flor, hay un clavelito, hay una florecita, ya, mejor me paro ahí. Una pregunta, ¿la depilación es cotidiana en estos días de Semana Mayor que se vecina? Sí, cuando hay ambientes de playa, ambientes de piscina, agua. Yo no creo todo lo que me dicen, ven para creer. Abrito, abrito. Entonces, existen dos, son protectores y pantallas solares. ¿Cuál es la diferencia entre un protector y una pantalla? La pantalla tiene más de 75 V, es decir, de luz ultravioleta. ¿Y dónde hay? ¿A quién hay? Y debe, sí, 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 se compra. Farmacias. O sea, su protector. ¿Usted tiene su pantalla? Claro. Sí. Batallas solares y protectores solares. Exacto. ¿Y tú no lo doy? Claro, eso se utiliza para el rostro principalmente y también para el cuerpo. Incluso, en adición a eso, quería hacerle una pregunta. ¿Cómo tratamos una insolación? Porque mucha gente agarra y coge la sábila, el cristal de la sábila y se lo pone. Y es muy bueno. Porque es antiinflamatorio y protector. Perfecto. Insolación. La persona se desorienta, se deshidrata, los labios se tornan resecos y puede perder el control. Una pregunta, la vesología a usted en los... Besos. Yo quiero que me explique la etimología de la palabra. La ciencia que estudia los besos. Usted que es vesólogo, usted que es vesólogo. La vesología en el tiempo de la playa, en el tiempo de Cuarentena. Es bienes santos no, porque se quedan pegados. Esa es teoría, no es una realidad. Hay que respetarlo, todo va a depender meramente de la creencia que tú tengas como ser humano, pero esa es una teoría. Ok, entonces, los labios son tostados, calcinados por el sol en esa época. Déjale que le he hecho león. No, 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 no. Pero es importante. No, 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 no. No, no, me falta experiencia. Estoy en el proceso de adquirirla, pero ahora bien, así como hay protector solar, y me corrige si no estoy en lo correcto, para la piel, para el cuerpo, a nivel general, también tenemos brillalabio, tenemos labial para claro, para claro. ¿El bálsamo? ¿El bálsamo? Acentuando ese término real, hay brillalabio hidrofílico y lipídico. El lipídico se usa para países fríos, para evitar la quemadura. ¿Cuál se usa? ¿Usted, usted, usted, cuál usted usa, usted? ¿Va a ver usted que se pone ahí aceite de oliva? ¿Qué usted usa? Es excelente. Y mire, qué bueno. El aceite de oliva para usarse aquí en país tropical es el mejor protector del labio. ¿Usted se acerca a esos labios con aceite de oliva y usted se envenena? Se me acepta, le sabe a Néctar. Lo que quise expresar es que quien ama... No, 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 no están viendo directamente, lo que pasa es que si usted ama a una persona, su novio si lo tiene, le va a sentir feliz. No, yo soy soltera. Se va a sentir feliz, pero está bien. Entonces, se va a sentir feliz, eso fue lo que quise expresar. Estos días, la clínica del dolor va a laborar, ¿hasta qué día? Por supuesto, hasta el jueves al mediodía. Tengo unos pacientes que llegaron del exterior y creo que voy a tener que prolongar en mi trabajo. Habrá más tiempo que longaniza. Muy bien, pues gracias, doctor. Esperamos que ustedes acepten la invitación que hace el doctor llamando al teléfono. Sí, no, el teléfono de protección vial 829-688-1000. Anoten ese teléfono, 829-688-1000. ¿Y qué se quiere proteger? Ese es un servicio que tenemos en la República Dominicana, oyeron mis amigos boricua norteamericanos, que usted llama al 829-688-1000 y llega, le pueden, le tapan su goma, viene un mecánico, viene un protector, viene un vigilante, si la dama se fue de noche. Gracias. Muy eficientes, muy eficientes. Son eficientes. Muy eficientes. Y sobre todo las cosas, las veces que le ha pasado a usted, lo tienen. Buena salud, buena salud. Seguros Reservas pone a tu disposición el servicio de autoinspección.